Un informativo de Radio Costa Paraná, trabajando desde muy temprano también, todo un equipo, pero quien está en contacto con nosotros es Marta Segovia, que nos va a dar también agenda para estos días y distintas actividades en el plano municipal. Marta, ¿cómo estás? Buen día, buen miércoles. Buen día. Hacemos extensivo el saludo para todos los docentes, que pasen un día muy feliz a pesar de las circunstancias. Sí, sí, por supuesto. Decíamos hoy que sería lindo que hoy, justamente en el Día del Maestro, se puedan poner de acuerdo las partes, ¿no? Sería una gran noticia, la verdad que estamos todos expectantes. Ojalá que sí, por el bien de todos en realidad, por docentes y por los propios alumnos. Por supuesto, claro que sí, ojalá que hoy tengamos novedades. Muy bien. Marta, con mucha información también, ¿no? Por supuesto, les contamos, continuamos los operativos de castración y de vacunación antirrábica de salud animal hasta hoy en el barrio Ilia, en calle Hernándarías y Jorge Luis Borges, como siempre la atención es de 7.30 a 12 y por orden de llegada, les anticipamos que mañana jueves y el viernes, el operativo se traslada a Estación Parera, a Gobernador Maya y Avenida Churruarín, también para que lo tengan en cuenta, la actividad a partir de mañana jueves. También les contamos que en los premios municipales de arte 2024, la convocatoria se extendió hasta el 13 de septiembre, así que tienen tiempo de participar ingresando en paraná.gov.ar barra convocatorias. También les contamos, en este caso, las actividades que tienen que ver con el fomentar empleo. Las postulaciones están abiertas para entrenamientos laborales con inicio en octubre. Deben presentarse en la Dirección de Empleo y Trabajo, de lunes a viernes, de 7 a 13, en calle Presidente Perón, 573. Laboratorio de Innovación, Juventudes y Empleo continúan los encuentros destinados a jóvenes entre 17 y 28 años. El próximo encuentro será mañana, 12 de septiembre, de 19 a 21 horas, en Urquiza 552, allá en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR. Pueden también inscribirse y obtener mayor información ingresando a la página web paraná.gov.ar. Asimismo, les contamos, en este caso, que mañana se va a realizar la presentación del libro Oriente de Diana Olivera, a las 19, en el Centro de Promoción de Lectura Rosa y Dorada, frente a la Plaza Le Petit Pizan, otra de las actividades libres y gratuitas. Asimismo, otra de las actividades tiene que ver con una capacitación sobre manipulación segura de alimentos, que está destinada a personas que desean obtener el carnet de manipulación de alimentos, mañana jueves, a partir de las 8, en el ciclo florista de Burmeister y El Recero. Pueden inscribirse a través de paraná.gov.ar. Los cupos son limitados para participar de esa capacitación. Continúa la feria en tu barrio. Hoy es el turno de la Escuela Hogar, en Avenida Don Bosco, 749. Estarán presentes hoy con el especial Carne de Cerdo, con promociones para aprovechar, de 9 a 13.30. Y les anticipamos que mañana será el turno de la vecinal General Espejo, con el especial Carne de Vacuna. También por la mañana de 9 a 13.30 estarán en Juan Baez, frente al Club Paracao. También queremos contarles, en este caso, que se viene una nueva reunión del FECAC, una reunión informativa, mañana jueves, a partir de las 19.30, en Ernesto Babio y Currej. Tendrá lugar esta reunión, otra de las actividades libres y gratuitas que se están realizando con respecto al FECAC. Otra actividad prevista para mañana jueves, una capacitación, discapacidad y empleo. Brindar herramientas para crear oportunidades dentro de lo que son las actividades del mes de las juventudes. Mañana de 10 a 12, en el aula 10 de la Facultad de Trabajo Social de la UNED, en Almirante Brown, 54. Habrá una simulación de entrevistas laborales dirigidas a jóvenes. Así que es una gran capacitación sobre discapacidad y empleo que tendrá lugar mañana a partir de las 10. También les contamos que se va a realizar hoy la presentación de los ganadores de los relatos deportivos Hazañas. Esta iniciativa de la municipalidad a través de la editorial municipal y la subsecretaría de deportes, la revista que incluye los textos, será presentada hoy a las 11 en el Centro de Promoción de Lectura Rosa y Dorada, allí, frente a la Plaza Le Petit Pizan. Y también contarles que, en este caso, la municipalidad está realizando un relevamiento sociosanitario en el barrio Ilia. El objetivo es conocer la situación de sus habitantes. Esta tarea comenzó el lunes y se va a desarrollar hasta el próximo viernes. Perfecto, completísimo el informe. Marta, te mandamos un beso grande, una buena jornada para vos, para tu equipo, y nos vamos a volver a comunicar mañana a esta misma hora. Gracias.